bienvenido esto es fe inquebrantable con el pastor william claro prepárate para recibir una palabra de inspiración para grandes desafíos bendiciones para todos muy buen día los bendigo en el nombre de jesús y agradezco al señor por el corazón que ustedes tienen para recibir la impartición maravillosa de la poderosa palabra de dios hoy quiero hablarte acerca del tema que estuvimos compartiendo el día domingo en nuestra casa sede internacional hablando sobre volver regresar más fuerte sólo que lo voy a enfocar de una manera especial el día de hoy acerca de la fe quiero enfocarlo desde esta perspectiva importante que tiene que ver con el entrenamiento de la fe en nuestras vidas el texto que tuvimos como inicio fue lucas capítulo 22 versículo 31 al 32 para regresar más fuertes como le dijo jesús a pedro le dijo simón simón satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo pero yo he rogado en oración por ti simón para que tu fe no falle en tiempos de dificultad en tiempos de necesidad en tiempos de crisis en tiempos de desafíos de luchas necesitamos pelear la buena batalla de la fe por lo tanto la fe no puede faltar jesús le dijo cuando te arrepientas cuando regreses a mí vas a fortalecer a tus hermanos creo que podemos regresar más fuertes a través de la fe una fe que se desarrolla una fe que avanza una fe que aumenta de esa manera podemos también fortalecer a los demás así que una frase colombiana es de ésta salimos como sea o de ésta salimos pronto de ésta salimos juntos y es cuando estamos en dificultad que necesitamos poder mantener un enfoque correcto y un pensamiento sano lo que indica que no se trata de aguantar hasta que acabe el día malo tampoco de salir como sea porque eso nos revelaría una impaciencia o falta de formación de carácter sino que podamos estar enfocados en lo interno es decir no en lo que sucede afuera sino en lo que sucede adentro en el corazón por eso muchas personas terminan repitiendo los mismos estados de crisis y tienden a volverse cíclicos repetitivos en esas salidas y entradas de las dificultades hay personas que se encuentran así entrando y saliendo una y otra vez de los tiempos de crisis pero las crisis necesitan ayudarnos a tener un enfoque una visión correcta y es volvernos más fuertes regresamos más fuertes cuando la fe y la oración están presentes en todo el proceso de la dificultad no son las crisis las que nos hacen fuertes sino es el señor con su gracia el que nos fortalece en medio de las batallas hebreos dice que los hombres de fe se hicieron fuertes en batallas y sacaron fuerzas de debilidades así que quiero hablarte de tres etapas que necesita nuestra fe para poder hacerse más fuerte Jesús vivió estas tres etapas y nos dejó el ejemplo para que nosotros podamos vivir quiero recordarte entonces la invitación el desafío de regresar más fuerte la primera etapa es la fe en crecimiento crecer en la fe la palabra de Dios nos invita a eso a que crezcamos en la fe y cómo crece la fe la fe crece a través de la palabra de Dios en el libro de Lucas el capítulo 252 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y la sabiduría viene de la palabra Jesús crecía en madurez en estatura y crecía en gracia la biblia es una escritura que nos revela la gracia y el amor de Dios por lo tanto Jesús creció dice y lo hizo porque después de regresar de Jerusalén a Nazaret estuvo sujeto obediente a sus padres cada vez que estamos sujetos a la palabra y obedientes nuestra fe crece y salimos de ese crecimiento como el capítulo 3 versículo 21 al 22 nos indica Jesús cumpliendo la palabra se fue a bautizar y vino la voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia por lo tanto salimos del crecimiento como Jesús bautizado lleno del Espíritu Santo y en la palabra en esta fe en crecimiento primero debemos entender quiénes somos que somos hijos identidad en Cristo número 2 Jesús creció en el entendimiento del amor de su padre él entendió que era hijo amado pero número 3 él entendió también que él tenía la gracia el favor el agrado de su padre en todas las cosas que él haría en su vida pero especialmente quién era él como hijo y eso es madurar en la fe maduramos en la fe cuando desarrollamos identidad cuando entendemos que somos amados y cuando sabemos que la gracia está con nosotros entonces la fe se fortalece la fe crece Jesús dice lleno del Espíritu Santo después del bautismo del Jordán regresó del Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días una vez que la fe de Jesús creció pasó a la etapa número 2 es la fe en entrenamiento y dice que fue llevado en el desierto y guiado por el Espíritu Santo durante ese tiempo del desierto lo que nos indica que toda fe debe ser puesta a prueba que toda fe debe ser entrenada y los entrenamientos nunca se han hecho en terrenos fáciles en comodidades los soldados de Dios son entrenados en desiertos lugares calurosos montañosos siempre se implementa la fe en medio de las necesidades en medio de las adversidades y las dificultades Dios entrena a sus soldados para que aprendan a pelear la buena batalla de la fe así que ahí en el capítulo 4 del libro de Lucas Jesús fue entrenado a tres cosas en particular de las cuales todos necesitamos entrenamiento número 1 a no depender del pan sino de la palabra que sale de la boca de Dios necesitamos crecer en esa fe que entiende que no vivimos de las circunstancias que ocurren y suceden en el mundo sino que vivimos por toda declaración por toda palabra viva que sale de Dios a nuestro corazón es el diablo lo tentó para convertir la piedra en pan pero Jesús dijo que él vivía por la palabra no vivimos por las necesidades ni por las cosas materiales de este mundo sino por la palabra número 2 Jesús fue entrenado para no darle su vida su pasión su deseo a las riquezas a los a las cosas de este mundo el diablo lo tentó y le dijo te voy a dar las riquezas te voy a ser rey pero sabe que él sabía que él era el hijo del rey de reyes y señor de señores su padre era el rey por eso dijo sólo ante Dios me rendiré sólo a él me postraré que esa adoración y sólo a él le serviré la fe crece cuando entendemos que la palabra es el poder de esta fe pero también entendemos que la fe es para adorar y para servir al señor nuestra fe se entrena cuando en medio de la circunstancia no dejamos de servir no dejamos de adorar al señor y número 3 Jesús fue entrenado a no poner a prueba la fidelidad y la bondad del señor sabemos que él nos cuida que sus ángeles acampan alrededor satanás lo tentó para tirarse para lanzarse pero la fe no es hacer show la fe no es tratar de demostrar quiénes somos la fe es hacer la voluntad de dios es hacer la palabra de dios así que no tenemos que tratar de demostrar quiénes somos sino ser genuinos y auténticos en esta fe hacer la voluntad de dios y salimos del entrenamiento como salió jesús en lucas 4 14 dice él regresó a galilea lleno del poder del espíritu santo así que regresó de jerusalén a nazaret para ser enseñado en una vida de obediencia la fe luego fue del jordán al desierto para ser entrenado en esta fe y luego regresó a galilea lleno del poder del espíritu santo para poder darle cumplimiento a esta fe porque la fe después de ser probada de ser entrenada necesita ser puesta en acción y él dijo el espíritu del señor está sobre mí y me ha ungido para lo cual indica que toda fe tiene un propósito y en el entrenamiento mientras permanecemos en consagración adorando entendemos nuestro propósito y los planes que se revelan al corazón así que la etapa número tercera es que la fe debe ser puesta en acción salimos de el crecimiento y del entrenamiento para cumplir el propósito y la misión de nuestra vida aquí en la tierra entender que somos enviados con poder y autoridad para tres cosas para predicar la palabra para sanar a los enfermos y para liberar a los cautivos así que Jesús después de regresar dice que enseñaba y hablaba con autoridad el capítulo 4 versículo 31 dice que la gente respondía que poder y autoridad tienen las palabras de este hombre una fe que crece una fe que se entrena es una fe que se desarrolla con poder y autoridad y nos vamos a preparar para regresar a la vida normal para ejecutar el poder la autoridad y la unción del espíritu santo las noticias de Jesús corrieron por todo el lugar y él reprendía enfermedades y liberaba a todos los endemoniados y salía predicando por todas partes de esa manera nosotros somos alimentados en la fe para crecer y aprender obediencia somos entrenados en la fe para aprender que somos guiados por el espíritu santo y que tenemos el poder y la unción el respaldo del espíritu 3 para que podamos poner la fe en acción y cumplir nuestra tarea y cumplir nuestro propósito así que te invito a que pongas tu fe en desarrollo que pongas tu fe en acción y en movimiento para este tiempo de cumplir el plan de dios gracias por escucharnos recuerda nuestras redes sociales arroba pr william claro y arroba cda mi casa en facebook e instagram y mantente conectado a una palabra de fe gracias por ver el video